en la variante predominante en nuestro país. El ministro de salud lo ha casi confirmado el día de ayer. Casi 40% de las muestras, señor, en Lima Metropolitana son esta variante P1. Y en Lima Este, esa zona de Ate, esa zona de Lurigancho, esa zona de la carretera central, 60%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que en el Perú estemos ahora frente a esta variante brasileña? Pues, ¿qué mejor que nos guíe en este conocimiento que el exdirector del Instituto Nacional de Salud, el doctor César Cabezas, a quien tenemos en la línea? César, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elmer. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarte, César. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que has dejado la dirección del Instituto Nacional de Salud. Ahora eres investigador, siempre lo has sido allí. César, quiero entrar de lleno en esta variante, porque esto es algo que realmente nos preocupa a todos los peruanos. Para empezar, para aquellos oyentes que todavía no tengan el concepto fijo de lo que significa una variante. Explícanos, por favor, ¿qué es una variante? ¿Y por qué los virus tienen este tipo de variaciones en su composición genética? ¿Para qué lo hacen? Bueno, los virus lo que necesitan es hacer prevalecer su especie, ¿no? Y se defienden de los... En el caso del huésped, que genera mecanismo de defensa para imponerse a eso y mantenerse vivo y transmitir de una persona a otra para mantenerse. Entonces, las mutaciones que hacen su genoma, estos virus, lo hacen porque esas mutaciones se van a expresar en una estructura externa del virus. En este caso, en la espía, que son estas como espinas que tiene el virus, que por eso se llama el coronavirus. Entonces, estas mutaciones, cuando hacen cambios en la estructura del virus, como acá, por ejemplo, tenemos este color amarillo en esta maqueta del virus, significa que si antes era de una forma, esa mutación o varias mutaciones van a permitir que cambie de estructura del virus y cambie de comportamiento. Y eso es lo que está pasando con estas variantes, tanto la británica, la sudafricana y la brasilera. Y acá en Perú, es obvio que por la cercanía geográfica, esta variante brasileña se está dispersando. Ha ingresado a nuestro país, como la vez pasada conversábamos, por Traba y Ocó, Chequitos, Huánuco. Había solo un caso en Lima en ese entonces, pero ahora se ha diseminado. Y como has mencionado, exactamente hay 39.7% en promedio en Lima, pero que en realidad ya es un 40%. En Lima Centro, un 25%. 63% en Lima Este. En Lima Norte, 50%. Y en Lima Sur, 41 o 42% prácticamente, ¿no? Así es. Vemos aquí que lo que ha analizado el Instituto Nacional de Salud, en total en Lima han sido 194 genomas de este virus coronavirus y de allí es donde han obtenido los porcentajes que nos has leído, César. Entonces, los virus y este coronavirus adquiere estos cambios genéticos, estas mutaciones, esta variante, para lograr lo que se llama una ventaja evolutiva en esta lucha que el virus está teniendo contra el ser humano. Porque así como nosotros, seres humanos, estamos luchando contra el virus, el virus también está, digamos, luchando contra nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué ventajas evolutivas está ganando el virus? ¿Por qué es tan peligrosa esta mutación brasileña? Y te digo dos cosas que nos ilustres. Una, en la infectividad, o sea, ¿cuán infecciosa es esta variante comparada con la primera, digamos, la original? Y la segunda, ¿evade o no evade los anticuerpos neutralizantes que se producen contra el virus? Claro, lo que sí está definido es que es mucho más transmisible. Por ejemplo, un estudio que se hizo en la primera ola, se encontró casi el 50% de transmisión intradomiciliaria, en un estudio que se ha publicado, un estudio peruano que se ha publicado en la revista brasileña. Pero actualmente esto probablemente está en 90% o más de transmisión. Y prácticamente cuando el virus entra a un domicilio, casi todas las personas que habitan este domicilio en corto tiempo se van a infectar. Entonces la transmisibilidad es mucho mayor. Y eso hace que también, al transmitirse más rápido, personas que, por ejemplo, en la primera ola no habían sido afectadas, en esta segunda ola están siendo afectadas. Entonces si son personas que tienen factores de riesgo para hacer cuadros más severos, lo van a hacer porque va a haber un mayor número de infectados. Y el otro tema que el CDC lo ha definido como variante de interés o variante de preocupación es cuando haya una disminución en la capacidad neutralizante que puedan tener los anticuerpos. Y también otro fenómeno que puede ocurrir es que las pruebas de diagnóstico pueden no aceptar. Sin embargo, nosotros hemos revisado eso. En el caso de Perú, las pruebas moleculares que se están usando están dirigidas a otras estructuras del virus que no tienen que ver con estas mutaciones, de modo que en cuanto al diagnóstico no hay problema. Sin embargo, amerita evaluar otros aspectos como esto de la reducción de esta capacidad neutralizante. Y lo otro son las manifestaciones clínicas, el tiempo de enfermedad que deben estar variando. Ese es un aspecto que se está evaluando también basado en estos resultados con los servicios y puede tener una información más precisa. Claro que sí. Eso vamos a ver. Entonces, lo que se sabe en este momento es que esta variante brasileña es mucho más transmisible, ya has dicho, mucho más contagiosa. Tenemos información que es 2.2 veces más contagiosa que la variante original, la primera. Y segundo, que está en estudio, y eso vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista, cuánto responde, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm que nos estamos poniendo a esta cepa brasileña. ¿Se han hecho estudios? ¿No se han hecho estudios? Quisiéramos que nos responda César al regreso, por favor. No se vaya. Regresamos. El señor Autónomo. En las tardes de RPP Noticias, la voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor César Cabezas, investigador, médico infectólogo, y estamos dialogando sobre la noticia que dio ayer el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte, de que en Lima Metropolitana ya casi 40% de la cantidad de virus que está circulando, la proporción de virus que está circulando es lo que se llama la variante brasileña, que es la P1 y el doctor nos ha dicho que los virus cambian, señora, varían, mutan para ganarle al ser humano. Y esta variante brasileña ha agarrado una característica destinada a eso para ganarnos a los seres humanos. ¿Cuál es? Que es 2.2 veces más contagiosa que la variante original. Re contra contagiosa. Entonces, fíjese, señora, si esto fuera una guerra de cerebros entre el cerebro humano y el cerebro de los virus, si fuera así, el cerebro del virus está diciendo, ah, ser humano, o sea que tú me quieres ganar a mí poniéndote mascaritas y esas cosas, voy a cambiar y me voy a hacer más contagioso. Y ahora la pregunta que quiero hacerle a Dr. Cabezas es, este virus, esta P1, César, ¿qué estudios hay que indican que escapa a las vacunas, que escapa a los anticuerpos y por tanto tiene dos características? Uno, que puede reinfectar a las personas que ya tuvieron COVID-19, uno, y que puede infectar a la persona que ya se vacunó. ¿Qué se sabe sobre estas dos cosas con respecto a la P1? Sí, el riesgo de reinfección existe, ¿no? Como ocurrió en Manaos y también en Iquitos, y probablemente esté ocurriendo y eso es algo que hay que medirlo, pero sí es un riesgo que a pesar de haber tenido una infección, en promedio a los meses de haberse infectado puede haber una infección, a los 90 días en promedio, eso puede estar ocurriendo. Y igual que, o sea, una infección lo que produce es una respuesta de anticuerpos y también las vacunas también producen una respuesta de anticuerpos y eso es algo que hay que evaluar. En el caso de algunas vacunas, están haciendo esas evaluaciones, como las vacunas de RNA, por ejemplo, que aparentemente responden. Hay otras vacunas detectores que tienen ya un poco menos de eficacia. Y en el caso de las vacunas inactivadas, hay un reporte que no está publicado de la vacuna de Sinovac, que es una inactivada, del Instituto Butantan, que mencionan que el grado de respuesta aún persiste. Sin embargo, en el tiempo hay que evaluar esa respuesta a las vacunas en general y también el grado de reinfecciones que pueden estar habiendo. Y el otro aspecto importante que te mencionaba es de evaluar lo que se está reportando es un menor tiempo de enfermedad desde que empiezan los síntomas hasta que llegan a los hospitales. Los grupos etarios a los que pueden estar afectando también ya más gente más joven que la de antes. Entonces, todos son consecuencias, digamos, de la presencia de esta variante que está predominando, al menos en Lima, y tenemos programado hacer estas evaluaciones en las otras regiones también. Muy bien. Pfizer, la semana antepasada, el 8 de marzo, comunicó en un estudio en la revista médica de Nueva Inglaterra, en el New England Journal of Medicine, de que su vacuna parece que es efectiva contra esta variante brasileña. Eso lo dijeron, de que parece que no es tan completa como debería ser, pero que todavía actúa, la de Pfizer. ¿Sabe si se han hecho estudios de la vacuna de Sinopharm contra esta variante brasileña, César? Aún no hay estudios en relación a estas vacunas, es algo que se debe hacer, y también en relación a, es importante creo que el trabajo colaborativo entre todos los países para compartir información y poder, según esos resultados, también indicar la mejor estrategia que se pueda tener. Y lo otro importante que quiero destacar es que para... Me acuerdo que contigo tenía un compromiso de hace una semana ver ya estas prevalencias que me mencionabas. Para hacer esto, si hiciéramos secuenciamiento completo del virus, tomaríamos mucho más tiempo. Lo que hemos hecho es... ya han salido publicadas secuencias de estas variantes, la británica, la sudafricana y la brasileña. Lo que hemos hecho son pruebas de PCR, y se han hecho lo que se llama un triplex, y con eso nos permite hacer un PCR en las muestras positivas, y eso nos está permitiendo tener resultados más rápidos. Y eso es lo que se va a hacer en las diferentes regiones. Qué bueno. Lo que me llama la atención en esta información que hemos obtenido, César, es que en Loreto solamente el 8% de las muestras son positivas. Loreto está juntito a Brasil. Yo esperaba tener mucho más P1 en Loreto que en Lima. ¿Cómo explican ustedes esto? Sí, también depende del tamaño muestral, ¿no? Ahí se han evaluado 79 muestras, de esas son 7. Se va a hacer una muestra de mayor tamaño, y también volverlo a hacer en Huánuco, y en otras áreas donde ya se ha evaluado para ver si esto está cambiando. Es lógico esperar que una prevalencia sea mayor, pero lo que más llama la atención es lo que está ocurriendo ya en Lima. Muy bien. Sí, como hay tanta migración, esto probablemente está disfrazando a otras regiones del país. De todas maneras, yo esperaba, la verdad, mucho más en Loreto. En términos prácticos, que ya tenemos que cerrar en un par de minutos, César, en términos prácticos, ¿qué significa esto en términos prácticos para nuestro oyente? Señores, señoras, jovencitos, jovencitas que nos están escuchando, ¿qué significa esto en términos prácticos de cómo tenemos que cuidarnos de esta variante brasileña? Porque si no nos cuidamos, ¿qué puede pasar? Claro, eso es importante. Creo, Elmer, como corolario de toda esta conversación, hay que tener en cuenta que la única arma que tenemos a la mano y que todos lo podemos aplicar es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el no asistir a conglomerados, a estas fiestas COVID, a estos lugares cerrados donde uno tiene alto riesgo de contagiarse. Entonces, en relación a la mascarilla, hay dos aspectos que hay que considerar. Por un lado, es la eficacia de la filtración, o sea, por esos poritos no ingresen las gotículas o las gotas de saliva que tienen el virus, y por otro lado, es el ajuste, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que el otro día hablamos, la combinación de una mascarilla quirúrgica que es la parte interna, que lamentablemente el modelo de esta mascarilla deja unos espacios por los costados y no tiene ajuste, ¿no? Sin embargo, las de tela sí tienen un buen ajuste. Entonces, primero se pone la mascarilla quirúrgica y encima la de tela para hacer un ajuste. Lo ideal sería, y eso hemos estado hablando también con un grupo de Censopas, que es un grupo que ahora está evaluando estos dos aspectos de la eficacia de la situación y el ajuste en el INS para tener un prototipo de la mascarilla quirúrgica que tenga un buen ajuste. Entonces, no nos complicamos la vida y usamos estas que cuestan menos y protegerían mejor. Pero mientras ocurra eso, porque los productores también están esperando un prototipo que sea mejor, mientras ocurra eso, la recomendación es usar la mascarilla quirúrgica dentro y encima la mascarilla de tela que le va a dar un mejor ajuste. Por otro lado, la otra opción es el uso de esta mascarilla KN95, que obviamente el coste es mayor. Pero eso sí tiene una eficacia de filtración y también un buen ajuste. Entonces, esas dos alternativas tenemos y creo que debemos insistir lo que tú desde el comienzo de la pandemia decías, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el no acudir a reuniones cerradas, por más que vayamos a visitar a familiares, conocidos, ese es un riesgo alto y la transmisión intradomusiliaria que está ocurriendo también cuando se reciben visitas de personas que están infectadas. Muy bien. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por advertirnos de que estamos en una lucha, esta es una lucha entre el ser humano y este SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 está mutando para ganarnos, nosotros tenemos que defendernos y lo que mejor tenemos en este momento, por simple que parezca, es lo que tú has dicho, una doble mascarilla y evitar los contagios para de esta manera librarnos de esta variante. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti, Elmer, y siempre congratulaciones por la labor que realiza la discusión. Muy agradecido, gracias. El doctor César Cabezas, médico investigador, médico infectólogo, estuvo con nosotros. Ya se dio cuenta, señora, señor, esta es una lucha entre el virus y el ser humano, así está planteado en este planeta Tierra, virus contra ser humano. El virus dice, ah, me quieres ganar tú con tus vacunas, vas a ver que yo voy a cambiar, y cambia. El virus dice, ah, con mascarita te quiere defender conmigo, me voy a hacer más contagioso, y ya mutó. ¿Qué nos queda? Ser sumamente cuidadosos. No se vayan, regresamos.